Para todos los enamorados, una canción divina de este recorrido. Voy por la vereda tropical, la noche llena de quietud, con su perfume de un letrán. En la prisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche hasta el mar, para besar su boca fresca de amar. Y me juro, quererme más y más, y no olvidar jamás aquellas horas junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, y el alma muere de esperar. Música ¿Por qué se fue? Música 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 Música